bueno otro problema de otro tipo de fracciones ese que está hecho no lo hago, porque está hecho ya pero el siguiente dice del dinero de una cuenta bancaria retiramos un séptimo ingresamos después dos quinceavos de lo que quedó y aún faltan dos euros para tener la cantidad inicial ¿cuánto dinero había en la cuenta? por el dinero que había en la cuenta le voy a llamar a X ¿vale? entonces me dicen quito o retiro un séptimo ¿un séptimo de cuánto? de lo que tenía estos problemas se pueden hacer sin X pero son más dificultosos se puede hacer, ¿no? entonces no se puede hacer fracciones hago un recorrido, hago la mitad luego hago lo que me queda con la X es mucho más fácil después ingreso dos quinceavos de lo que queda entonces sería ¿cuánto me queda? si quito un séptimo me quedan seis séptimos ¿no? ¿si o no? entonces ingreso dos quinceavos de lo que queda dos quinceavos de lo que me queda y aún faltan doce euros para tener la cantidad inicial ¿qué pongo? que me queda colgado me queda pillado ¿qué pongo? dos pongo dos pongo dos quinceavos ¿qué pongo? yo lo veo así vamos a ver yo voy a suponer que tengo X quito un séptimo y luego ingreso esto esto que sería doce partido ciento cinco y aún me faltan doce para tener la cantidad inicial es decir que si a esto le sumo doce euros tengo la cantidad inicial yo lo veo así que seguro que hay otra manera de hacerlo pero yo lo veo así le quito un séptimo le pongo le quito le pongo plim plan ¿qué truco hay aquí? aquí tío entonces aquí hay un truco porque por ejemplo la X esto pasa aquí restando y se va se simplifica porque me dicen yo a lo que tengo al principio le quito un séptimo y luego le sumo dos quinceavos de lo que me queda que es esto y todavía me quedan doce euros para tener la cantidad inicial ¿cómo haréis vosotros esta ecuación? mínimo con un múltiplo muy bien tenemos un múltiplo ¿cuál es? bueno el 105 tampoco hace falta que lo ponga tal y como a mí me gusta hacerlo yo lo hago así tal y como me gusta hacerlo me queda esto me queda esto es menos 15X más 12X más 1260 igual a 0 me queda menos 3X igual a menos 1260 y aquí sería 1260 entre 3 420 euros problema problema